Todo inició cuando, a sus 17 años, Bienvenido Valdés, siendo músico y evanista, le surgió la idea de crear con cualquier artículo, en especial objetos de reciclaje, sus instrumentos de música. Al cabo de un tiempo, cada uno de estos instrumentos lleva un espacio de, que se yo, 10, 15, 20 años de estudio. Hasta llegar a conformar, por una cuestión de dinero, los instrumentos con reciclaje, que es la última parte que me interesa por dos fenómenos principales. Uno, adaptar el costo del instrumento, y otro, darle una utilidad a los objetos que aparecen en la calle. Tiempo después, esta idea tomó otro giro, cuando decidió especializarse en la lutería, el arte de crear y vender instrumentos de música de cuerda, viento y repercusión. Y vino el concurso entonces, se seleccionaron de la 21 República cinco personas, al cual de aquí, de República Americana, fuimos dos. Pero el que tenía más formación de luthier, del grupo, era yo. También soy pintor, soy artista plástico, escultor y músico. Entonces, eso me ha llevado, me ha dado la suerte de poder diseñar instrumentos. Bienvenido ha participado y ganado primeros lugares en competencias de invento y creación. Ha enseñado a jóvenes en barrios a tocar estos instrumentos, pero ahora su proyecto se expande un poco más, ya que empezará a enseñar cómo se construyen estos instrumentos, así como la creación de la primera orquesta de reciclaje llamada Reciclando. Se va a formar aquí, conjuntamente con mi hermano que yo, estamos dando los pininos para hacer la Escuela Nacional, y de paso se está formando la orquesta de reciclaje, que va a tener 32 músicos. Tenemos los músicos, tenemos los jóvenes que vamos a formar, tenemos los materiales, los equipos, y lo más importante, tenemos el maestro luthier. Esto lo vemos como el despegue, como el desarrollo, usar un objeto cualquiera, como decía el maestro Bienvenido Valdés, una lata cualquiera de una bebida o una caja, convertir esa bebida que para nosotros es dañina, y esa caja de esa cerveza, qué sé yo, y convertirlo en un instrumento musical, pues, es lograr transformar. Desde latas de galletas, hasta cajas de bebidas y envases de cocina, son los objetos que utiliza Bienvenido para crear estos instrumentos, que en algunos de ellos solo se tarda minutos en su creación. Este es el contrabajo que vamos a utilizar en la orquesta, está hecho de un tanque, de eso de agua, y tiene varias cosas que son reciclaje, por ejemplo, la baticola es una pata de una silla, la pica de abajo es un palo de ese de pintura, y así, son nylon las cuerdas, caja de galletas, y tiene un simple retorno. Este es un palo de lluvia, está hecho de un tubo de eso de tela, de lo que viene al centro de la tela, un tubo de cartón, Este es un violín, que son parte de los violines que vamos a utilizar en la orquesta, está hecho de un molde de bizcocho. Este es una especie de banchito, es también de una caja de galletas. Y después de 40 años creando estos instrumentos, el maestro Luthier siente satisfacción de que podrá transmitir estos conocimientos a jóvenes interesados en la música. Para Telenoticias, Querida en Antigua.